No sé, ya está para allá, para allá habrá ese número. Coloca el mensaje. Lo borraje el correo. Ah, tenía ahí tú, está el pegar mensaje. Claro, tengo para mandar mensajes, pero no cada minuto. Por eso le estoy enviando. ¿No te querías decir lo del mío? No. No te preguntaba el número. Este que termina en el troncho, ¿no? Debe ser el primero, mira. Apreta... Sí. Había entrado el número. A ver, espera. Sí, abríte el rojo, el rojo, el salite de ahí. Sí. Y ahora abríte el cerro. ¿Qué es el borrador? ¿Es esto? ¿Esto vuelve a borrador? Ah, ya. Y ahora abríte el rojo, 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 el Bueno, no tengo minutos, solo es en eso. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.